Seguimos adelante en Hoy por Hoy Navarra en la cadena SER, primer miércoles de mes, día 7 de febrero. Saludamos al alcalde de Pamplona, Joseba Siron. Muy buenos días, Egunon. Buenos días, Egunon. Bueno, desde que nos visitó el mes pasado se han anunciado varios proyectos en la ciudad. ¿Han cogido ya ritmo más asentados el equipo de gobierno? Hombre, claro. Ya cuando entramos, entramos ya con unas ideas muy claras de lo que había que hacer. Equipos prediseñados casi desde la campaña, un programa muy bien estructurado. Y luego, por supuesto, ya de acuerdo con el resto de socios del equipo de gobierno, se puede decir sin ningún género de dudas, además, que el ayuntamiento ahora mismo está al 100%. Una de las medidas que hemos conocido recientemente es la suspensión definitiva del polémico parking de la calle Sangüesa. Carpetazo a ese proyecto en el entorno de la Plaza de la Cruz. ¿Qué les ha llevado finalmente a tomar esa decisión? Pues varias razones. En primer lugar, que tenía, y desde luego no la menos importante, que tenía un rechazo vecinal importantísimo. Lo hemos estado viendo durante todo el verano. La gente no lo percibía, no lo quería. Y luego había otra razón también, que desde nuestro punto de vista era una especie de champiñón que venía supuestamente a solucionar un problema, pero es un problema que es mucho más amplio, que es global, que es el del aparcamiento en el segundo ensanche. Consecuentemente, nos parecía que no era la solución. La solución tiene que partir y tiene que enmarcarse dentro del plan especial del PAU. Y desde luego creemos que hay alternativas que son, entre otras cosas, mucho más respetuosas con las plazas, con los espacios abiertos y sobre todo con el arbolado. Dice que hay alternativas. No sé si están barajando ya alguna. Bueno, alternativas hay muchas. Te puedo, por ejemplo, citar un par de ellas. Hay aparcamientos ahora mismo dentro del recinto, por así decir, del segundo ensanche, que están construidos ya desde hace años y que tienen un nivel de desocupación bastante grande. Entonces, pues bueno, sería cuestión de analizar la posibilidad, por ejemplo, de convertir esos aparcamientos de rotación en aparcamientos para residentes, lo cual ayudaría muchísimo, además, a simplificar el problema, porque, como digo, hay muchas plazas libres. Habría más, por ejemplo, dentro del ayuntamiento, está guardado dentro de un cajón, un proyecto que se encargó hace tiempo, que costó medio millón de euros, para un aparcamiento subterráneo en la Avenida de Galicia, que es un ámbito mucho más idóneo para este tipo de intervenciones. Si entramos en el terreno de lo que se podía haber hecho, se podía incluso haber aprovechado la obra de maristas para ampliar el aparcamiento que lleva el propio proyecto. Pero bueno, esos son trenes que, por desgracia, la derecha ha dejado escapar. Pero alternativas hay. ¿Y para reurbanizar lo que es la plaza en sí se va a tomar alguna medida? Bueno, claro. Eso es un trabajo absolutamente independiente del aparcamiento y es algo que el ayuntamiento tiene que acometer y, además, es su responsabilidad. El aparcamiento subterráneo, como sabéis, llevaba aparejado el pago de más de 30.000 euros por plaza de aparcamiento, que, además, no intervenía en superficie, porque eso es responsabilidad del ayuntamiento. Y sí, este es uno de los temas pendientes para esta legislatura. Hablando de reurbanización, también hemos conocido que se va a retomar la urbanización del Paseo Sarasate de Pamplona. Este mes, de hecho, creo que se iban ya a comenzar a dar los primeros pasos. El proyecto elegido para hacerlo es ZIP, que es ese que apostaba por una plataforma única, sin escaleras, sin rampas, manteniendo el arbolado. ¿Por qué se han decantado, finalmente, por este proyecto? Bueno, pues básicamente por esas razones que tú citas. Yo creo que entre las cosas que unánimemente se percibían respecto a Sarasate, estaban uno, que es un espacio central de la ciudad y que, por lo tanto, hay que recuperar, porque ahora mismo no tiene ni el protagonismo ni la centralidad que se merece, estando tan cerca del paseo de la Plaza del Castillo, estando en el límite entre el ensanche y el propio casco antiguo, y siendo un espacio amplio, además, pues era un espacio, por así decir, fallido, al menos en cierta medida. Y había dos cuestiones sobre las cuales estábamos, en principio, de acuerdo. Una, tiene que conservarse el arbolado, porque necesitamos unas ciudades renaturalizadas y los árboles, pues no cabe duda de que son auténticos refugios y defensa contra el calor. Y luego el tema de la plataforma única. Ahora mismo el paseo de Sarasate, esto lo entiende cualquiera, es una barrera. Tú sales del casco antiguo para ir hacia el ensanche y te encuentras la barrera, incluso barrera física de acero corten, que te evita esa continuidad en el espacio. Entonces, el bajar esa altura, el unificarlo todo en una única plataforma, en un único pavimento, nos parecía muy interesante. Fíjate tú lo que puede suponer de hallazgo para la ciudad, un continuo, por así decir, paseable, desde Plaza del Castillo, pasando por el paseo de Sarasate, vamos a imaginarnos también una calle taconera peatonalizada que nos una con los nuevos paseos, del nuevo paseo de la taconera y con toda la zona de la taconera. Es que nos llevaría prácticamente hasta Antoniuti. Por lo tanto, es un espacio central, estratégico, es un proyecto de ciudad que, por desgracia, el anterior ayuntamiento, pues bueno, había, por prisas electorales, vamos a decir así, quería un proyecto menos ambicioso que consagraba las dos alturas y, consecuentemente, pues eliminaba la posibilidad de una plataforma única. Ellos lo que decían es que existía un informe de técnicos municipales diciendo que era muy difícil mantener el arbolado precisamente con ese proyecto de plataforma única. No sé si tienen miedo a que la obra se pueda llegar a complicar de alguna manera o se va a prever. Yo espero que no porque, entre otras cosas, había, bueno, lo que decías, había informes contradictorios, efectivamente, y, por ejemplo, el proyecto ZIP, que está también elaborado por un equipo multidisciplinar que incluye especialistas en jardines y arbolado, dice que es posible hacerlo. Por supuesto, si hubiese algún caso aislado que por razones técnicas hubiera que apear, hubiera que eliminar, pues se haría con informes técnicos y, por supuesto, planteando su sustitución. Para nosotros, la conservación del arbolado es una premisa básica por las razones que aludía antes y también el de descender a una plataforma única que nos dé un continuo espacial. Yo creo que eso es muy importante para que el paseo de Sarasate deje de ser ese espacio fallido que ha venido siendo hasta ahora. No sé si barajan ya fechas, ¿no? ¿Para cuándo podríamos ver concluida esa reurbanización? Bueno, este es un proyecto de legislatura. Por lo tanto, en principio, estamos ya embarajando. Esta misma semana tenemos una reunión con el equipo redactor y es un proyecto que se terminará dentro de esta legislatura. Nosotros esperamos que el año clave desde luego sea 2025. Bueno, en su primera entrevista justo después de ser nombrado alcalde, recuerdo que le preguntábamos qué era lo que más surgía y nos dijo que dos cosas. Por una parte, abordar el problema de los sin hogar, ya hablamos de ello en la anterior entrevista, y también, por otra parte, la promoción de viviendas. Precisamente, han anunciado hace pocos días un plan municipal de vivienda asequible que prevé promover entre 1.200 y 1.600 de estas viviendas en los próximos ocho años. ¿A quién va dirigido este plan y cómo se va a ir ejecutando? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, efectivamente, para nosotros el plan de vivienda, la vivienda en genérico, es una cuestión central. No se nos escapa en absoluto, que es uno de los grandes problemas que existen hoy en día y sobre todo en lo que se refiere a tres colectivos muy claros. Uno es el colectivo de los jóvenes que quieren iniciar un proyecto de vida y la vivienda ahora mismo es el principal obstáculo, yo creo, clarísimamente. Entonces, el colectivo de gente joven, también el colectivo de mayores, incluso, pues bueno, que quieren pasar los últimos años de su vida en el barrio donde han vivido toda su vida y bueno, el que haya otros modelos de, por ejemplo, de viviendas colaborativas, etcétera, pues puede ser para ellos muy interesante. Y luego, en general, por supuesto, la gente que peor lo está pasando, la gente, los colectivos de gente que se encuentran en una emergencia habitacional por la razón que sea. Yo creo que, por eso hablábamos de vivienda, pero hablábamos de vivienda bajo unos parámetros sociales. Yo creo que tiene que ir dirigido a esos colectivos y bueno, como dije en su momento, me está viniendo, por ejemplo, ahora un proyecto interesantísimo para cumplir con estas tres premisas en el barrio de San Jorge, pero habría también, prácticamente, yo diría, en casi todos los barrios, habría algún tipo de proyecto para poder avanzar en este tema. Ese proyecto de San Jorge podría ser una vivienda cooperativa para la gente mayor, pregunto, no lo sé. Sí. O porque hace tiempo vienen reivindicando y en el último foro de barrio salió precisamente ese tema, en la parcela de Gribillas, no sé si se está refiriendo a eso o no. Sí, efectivamente, en la parcela de Gribillas y en principio la idea sería esa, la idea sería por una parte, es que además son dos ideas totalmente conexas, entre sí, una es que la gente joven del barrio no se tenga que ir del barrio a otros lugares a vivir porque es lo que está trayendo el envejecimiento de otros barrios de Pamplona que están en la mente de todos. Entonces, el poder retener a esa gente dentro del barrio y que la gente joven siga viviendo en el barrio donde ha crecido y luego también, pero no menos importante, en el tramo final de la vida que haya gente que se tenga que ir porque los apartamentos tutelados o la residencia, etcétera, esté en otros barrios o incluso en otras localidades, pues yo creo que es dar una nota triste a los últimos años de una vida. Yo creo que el que también haya esa posibilidad de vivir, por así decir, hasta el final, todos los años de tu vida en tu propio barrio también yo creo que es algo interesante. O sea, que abiertos desde el ayuntamiento acceder a estas cooperativas que ya están constituidas. Sí, esa es la idea. Bueno, pues veremos en qué queda. ¿Y en el resto de barrios se sabe dónde van a ir destinadas esas promociones de vivienda? bueno, tendríamos que ir barrio por barrio pero no cabe ninguna duda además de que, bueno, desde la nueva expansión de Donapea que nos ilusiona muchísimo en el propio Chabacoiz, en fin, prácticamente, ya te digo, en la mayor parte de los barrios, al menos los que no están cerrados urbanísticamente, hay algún proyecto en mayor o menor medida incluyendo también el casco antiguo. Entiendo que para eso habrán tenido que hablar también con el gobierno de Navarra, ¿no? Claro, esa es una de las claves. Antes las relaciones no estaban muy bien en el consistorio. es que el ayuntamiento de Pamplona, aparte de que no tuviera los ayuntamientos de derechas no tuvieran mayoría dentro del ayuntamiento, encima estaban empeñados en otra batalla que no era una batalla por así decir que nos correspondiera, que era el de hacer oposición al gobierno de Navarra. El ayuntamiento de Pamplona en los últimos, vamos a decir, cuatro años y medio se ha concebido como una herramienta, una plataforma para hacer oposición al gobierno de Navarra oponiéndose sistemáticamente a cualquier desbloqueo de la situación. Y, claro, los paganos de todo esto pues ha sido la ciudadanía. Claro que en materia de vivienda social difícilmente se puede considerar vivienda social el proyecto de Salesianos que ha sido el proyecto estrella de la derecha en los últimos cuatro años y medio pues es que en materia de vivienda social no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, poner encima de la mesa y compartir los recursos municipales, recursos técnicos, humanos y económicos a todos los niveles con el gobierno de Navarra es algo fundamental. Bueno, veremos cómo se materializa. Volvemos al casco viejo. Hay una plataforma de vecinos que comienza a movilizar, se están quejando, de hecho creo que mañana van a lanzar una campaña criticando la proliferación de pisos turísticos en la zona. ¿Se va a hacer algo al respecto? Bueno, el tema de los pisos turísticos es problemático sobre todo en la medida en la que nos lleva a la gentrificación de los barrios. Este es un problema que en otras ciudades es acuciante. Por ejemplo, Barcelona puede ser el caso más paradigmático de lo que supone los pisos turísticos en algunos barrios de la parte antigua de Barcelona y más cerca de nosotros también en San Sebastián. En Pamplona de momento no existe ese problema pero estamos en el momento preciso e idóneo para tomar medidas. Ya en la legislatura del cambio 2015-2019 se tomaron medidas en este sentido. Recordaréis que se hizo una moratoria al respecto y además se reguló. Se reguló de manera que en dos aspectos. que no se pudieran concentrar los pisos turísticos en determinados inmuebles y además limitándolos a las primeras alturas de los edificios. Creo que fue una medida interesante y yo creo que estas son las medidas que tenemos que implementar. Por supuesto somos en el Ayuntamiento y el Gobierno Municipal actualmente perfectamente conscientes y muy sensibles hasta ante este tema y estamos desde luego dispuestos a tomar las medidas que haga falta para evitar la gentrificación sobre todo en este caso del casco antiguo que sería el barrio más afectado. La consejera de Vivienda incluso hablaba de estudiar cuáles pueden ser las zonas en nuestra comunidad tensionadas por estos alojamientos. Bueno, sí, las medidas antitensionamiento yo entiendo que van más dirigidas a un tema paralelo a este directamente relacionado que es el de las subidas de los precios de alquiler. El hecho de que haya este tipo de gentrificación lo primero que trae consigo es la presión sobre los precios precio de venta y precio de alquiler y es en definitiva lo que hace huir en muchas ocasiones a los habitantes a la población de este tipo de barrios. Es lo que ha pasado en Barcelona y es lo que ha pasado en San Sebastián y en otros muchos lugares. La calificación de zona tensionada en un barrio en este caso concreto estaríamos hablando de Pamplona va relacionada con ese tema la necesidad de limitar los precios para evitar ese tipo de procesos de gentrificación de proliferación de pisos turísticos. Es algo que en colaboración con el gobierno de Navarra además nos gustaría que se estudiara no solo de cara al casco antiguo sino que quisiéramos también conocer cuál es la situación en el resto de la ciudad y probablemente también habría que añadir en el resto de Navarra cosa que por supuesto le convierte al gobierno de Navarra. Bueno, queda todavía bastante tiempo para que lleguen los San Fermines el próximo 6 de julio. Decir quién va a ser la persona que lance el chupinazo es potestad de alcaldía. Usted ha decidido de nuevo delegar en la ciudadanía su elección ¿no? Este año bueno, entiendo que los siguientes también. No sé si tenemos fechas candidatos si se ha comenzado ya con el proceso de elección de la persona o personas instituciones que van a dar. Vamos bien de tiempo pero hay que empezar a dar los primeros pasos efectivamente tenemos además muy claro y tengo yo en primera persona muy claro que quien lance el chupinazo algo tan simbólico tan importante para la ciudad lo tiene que decidir la gente pero es que además si me pongo en el otro lado de la barricada también si yo fuese una de las personas por así decir susceptibles de lanzar el chupinazo personas colectivos etcétera yo desde luego preferiría mil veces que fuera mediante una votación popular en la cual suelen participar más de 10.000 personas muchísima gente y no por el dedazo del alcalde que no me parece en absoluto no sé higiénico vamos a decirlo así entonces ahora el primer paso que tenemos que dar es el de convocar la mesa de San Fermín sabéis que es fundamental la mesa de los San Fermín es un bueno pues una asamblea por así decir donde hay más de 60 colectivos que forman parte directa de las fiestas desde las peñas hasta la meca hasta los corredores los danzaris etcétera todo tipo los hosteleros y entonces bueno qué mejor que esa mesa para que surjan las candidaturas de cara a que ya en la primavera empecemos con con el proceso propiamente dicho pero sí lo elegirá la ciudadanía bueno pues vamos a ir también con algunas preguntas de oyentes algunas que nos llegan además en forma de audio para el entorno sobre el entorno la zona de Trinitarios Caixo nada quería preguntar al señor Asirón a ver para cuándo termina la última fase de Trinitarios la que une la residencia de las Oblatas con cuatro vientos que todos conocemos el peligro que tiene esta rotonda tanto para personas como para vehículos entonces claro esto sé que se ha quedado en stand-by y no lo terminan desde hace años a ver si tienen una fecha o algo muchas gracias Caricasco debería poner cara de circunstancia porque es un proyecto importante claro es un tema peleagudo a ver el tema de Trinitarios efectivamente queda por así decir por terminar toda aquella zona está previsto claro es un cruce importantísimo además coincide con que también está encima del río esto en su momento se planteó la solución que se planteó fue mediante la construcción de un puente de última generación y bueno esto yo creo que los diferentes ayuntamientos de todo signo que están pasando por el ayuntamiento de Pamplona pues lo que están viendo es que ahora mismo es un proyecto que está fuera de las posibilidades reales del ayuntamiento el ayuntamiento no tiene capacidad para un tipo de solución de estas que en fin de los que se hicieron se diseñaron en los años de los grandes fastos pero ahora mismo el ayuntamiento no tiene capacidad financiera para acometer un proyecto así ¿qué es lo que habría que hacer? ¿se puede solucionar esa zona? sí pero desde luego tiene que ser mediante algún tipo de proyecto alternativo y nos gustaría acometerlo por lo menos darle inicio durante esta legislatura habría que hacerlo conjuntamente con el rediseño o lo que pueda suceder en el entorno de la rotonda de San Jorge lo digo porque al final es como la prolongación del barrio es también puerta de entrada de la ciudad todo influye porque yo cada vez tengo más claro que la solución que finalmente se dé a la rotonda de San Jorge tendrá que ser una solución mixta que no sólo soterre sino que también en fin redirija el tráfico son problemas muy complejos que tienen un coste enorme y que desde luego antes de tomar una decisión por así decir política tienen que pasar por la mano de equipos especializados multidisciplinares técnicos que nos den un abanico de posibilidades bueno una de las preguntas que nos lanzan también por aquí por el whatsapp de la radio me gustaría preguntarle al alcalde si piensan revertir la zona azul en la chantrea una decisión dice que se tomó de espaldas al barrio y a sabiendas que no era necesaria no sé qué le parece totalmente de acuerdo fue una decisión que se tomó curiosamente sin escuchar al barrio fíjate además es curioso porque los equipos de gobierno de Navarra Suma de UPN que en otros barrios apelaban continuamente a más participación más tal sin embargo luego en la chantrea pues bueno de espaldas al barrio fue un un proyecto que tuvo una contestación enorme e inmediata en el barrio nosotros tenemos un compromiso un compromiso claro no tenemos una idea preconcebida al respecto pero sí tenemos claro que queremos escuchar al barrio porque sabemos además que la chantrea es muy diversa que no es lo mismo hay zonas muy diferentes en la chantrea en lo que se refiere a la presión de la necesidad de tráfico de perdón de aparcamientos y entonces probablemente una única solución café con leche para todos tampoco es la mejor solución nuestro compromiso ahora mismo es el de escuchar a la chantrea escuchar al barrio y en función de lo que nos digan tomaremos una decisión luego porque si se revierte quizá haya otros barrios que quieran venir después a revertirlo también bueno aquí siempre se suele mencionar el tema de los efectos frontera que bueno si tú por así decir implantas la zona azul en un barrio echas toda la presión sobre el barrio de al lado bueno yo creo que hay que analizar cada realidad en concreto cada barrio en concreto hay barrios en Pamplona donde la zona azul está implantada hace muchos tiempos está normalizada en principio la zona azul es una medida de movilidad y de sostenibilidad pero claro no se nos escapa tampoco que jamás se ha tenido en cuenta la necesidad de rotación claro las zonas azules no son simplemente para que el ayuntamiento recaude o no deberían ser al menos eso sino deberían ser para garantizar que hay una rotación en el aparcamiento esto es algo que realmente no se ha controlado nunca por lo tanto en fin la zona azul hay que analizarla de manera individualizada en cada uno de los barrios y vamos con la última pregunta de los oyentes buenos días mi nombre es José Larrión y soy vecino de la Rochapea quisiera hacerle una pregunta a Joseba Sirón en el programa de Hablando con tu Alcalde me pregunta la siguiente en el barrio de la Rochapea hay una guardería que lleva cerrada muchos años que está exactamente entre Marcelo Celayeta y Juanito de la Rochapea es una guardería como digo que lleva cerrada muchos años una guardería grande municipal y entonces mi pregunta es la siguiente ¿habría posibilidad de ese espacio que insisto es muy grande y muy majo de hacer un espacio dotacional para el barrio de la Rochapea? Gracias vale si ya sé a qué se refiere y es efectivamente es una 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 guardería la necesidad de edificios dotacionales es muy grande en la ciudad el ayuntamiento tiene recursos tiene locales tiene pisos tiene majeras pero tengo que reconocer que la presión que hay por parte de colectivos las necesidades que hay por parte de colectivos es enorme en este caso concreto tengo que decir tengo que decir hasta donde pueda leer por lo menos que es un edificio que ya se va a destinar con carácter inmediato a una a una finalidad social concretamente a un colectivo me vais a permitir que no desvele todo todavía porque está el tema muy en mantillas pero se va a destinar con carácter inmediato a una a una asociación con un fin social importantísimo de atención a los más desfavorecidos de manera bueno como se suele decir en precario se va a hacer de manera provisional para solucionar un problema que tenían ellos con el local que venían utilizando hasta ahora y más adelante pues efectivamente pues es un edificio dotacional interesantísimo para cualquier tipo de utilidad bueno pues nos hemos quedado sin tiempo para más pero agradecemos al alcalde de Pamplona y a Sabasir aunque nos haya acompañado estos minutos le esperamos el mes que viene pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad y hasta como queráis millas que estoy gracias